Acercamos, vamos a hacer un estímulo de cada uno. Primer estímulo, adelante acá, la pelota cuantita por el piso, adelante, descargo, vuelvo, adelante, descargo, vuelvo. Segunda, esquí, primer lugar, empeine. Tercera, toco la pelota, retrocedo y cobeceo. ¿Listo? Estímulo de cada uno, estímulo de cada uno. Bien, bien. Se da bien, vale, 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 vale. Cambio. Eso, buena Maxi, buena Lauti, buena Abus, dale. Amorín. Vamos la puta madre, dale. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Dale, dale, dale. ¡Dale! 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 ¡Vámonos Azul! ¡Vámonos otros! ¡Dale! ¡Dale! ¡Encentrado! ¡Les quiero unirnos en nuestro día! ¡Hoy es nuestro día! ¡Hoy es nuestro día hoy somos nosotros! ¡Entrega! ¡Entrega! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale, llega rápido, dale! Dale, dale, metido, dale, dale. Dale, 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 dale ¡Gracias! 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 ¡Istias 1-1! ¡1-1 saliste, exactly! ¡Buena, buena! ¡Dale Rumín! ¡No pase largo, no pase largo! ¡Ahhhh! ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno! ¡Echo! 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 ¡Dib Elite! ¡Echo! 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 ¡Boroco por favor! ¡Echo! ¡Echo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!